Ya no muéste a ese caballero El caballero es mayor, ese caballero No lo andas pecinando, hermano Tiraste el sombrero, mamá El sombrero Si te te calles y lo dejas cortar ¡Voltear! Por ahí bajas el sombrero, tirado Es que es muy largo Está al revés Ahí estoy tomando La last one Jamal morir ese caballero